Hace pocos minutos fue reabierto el paso por la avenida Circunvalación en el sector de la Universidad Distrital de Bogotá, luego de permanecer varias horas cerrada por el bloqueo de jóvenes manifestantes. El hecho provocó choques con el ESMA de la policía, en los que algunas viviendas resultaron afectadas. A pleno mediodía, la avenida Circunvalar, a la altura de la Universidad Distrital en Bogotá, se convirtió en un campo de batalla. Botellas con gasolina, piedras, bombas aturdidoras, vidrios volaban por doquier. El tránsito era literalmente imposible. La situación estaba fuera de control. Mire todo lleno de piedras, nos rompen las cejas. Nosotros ya nos botaron una botella llena de gasolina. Con las tanquetas de la policía y los chorros de agua intentaron bajar la temperatura a la protesta. Sin embargo, decenas de encapuchados colapsaron el lugar y quienes debían cruzar para ir a trabajar quedaron en medio de los desmanes. Salimos corriendo, pero no sé, yo no veo ninguno de mis compañeros. Pues la verdad, yo creo que entraron por el otro lado. Las autoridades educativas debieron suspender las clases sobre las 3 y 30 de la tarde, pues decenas de jóvenes encapuchados ingresaron a la universidad. Sin embargo, eso no calmó las protestas. Las autoridades investigan si había presencia de personas infiltradas de las denominadas primeras líneas y que no hacen parte de la comunidad educativa. Durante horas, la avenida Circunvalación y la calle 26 con tercera permanecieron cerradas, lo que generó un tremendo caos vial en los alrededores.